Salta con nosotras Escúchanos en saltamos.net El Salto Radio, la radio que te escucha Ya se mira el horizonte Combatiente zapatista El camino marcará A los que vienen atrás Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha amante Porque esta patria grita y necesita De todo el esfuerzo de los zapatistas Tierra y territorio Es el nombre de este colectivo que recién va surgiendo Nosotros nacemos, salimos de otro colectivo Ya con una larga trayectoria Que es la plataforma de solidaridad con Chiapas y Guatemala O sea que seguimos viendo la necesidad De que sigan existiendo esas brigadas de observación De derechos humanos No queremos ir a grabarlos más No queremos entrometernos No queremos perjudicarlos de ninguna manera Son las comunidades mismas las que solicitan Observado desde derechos humanos Y estas comunidades están apoyadas por varias asociaciones Grupos, organismos Y estos organismos son los que delimitan ¿Qué características debe tener un brigadista? ¿Qué es el conocimiento previo que deben llevar? ¿Cuál es la formación que deben tener? Y entre ellos y nosotros aquí también Los compas aquí del colectivo Ha trabajado mucho en esto En ver cuál es la formación que debe tener un brigadista El objetivo principal de este taller es ¿Qué debe hacer? ¿Para qué va? ¿Qué no debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer allá? ¿Y qué es lo que debe hacer al regresar acá? Sin este taller No se puede participar en las brigadas de observación Porque No va a ir un observador de derechos humanos Sin saber ¿Qué es lo que va a observar? ¿Qué es lo que va a documentar? ¿Y para qué sirve todo eso que está haciendo? Pero ese es el objetivo principal Salvaguardar los derechos humanos El principal La vida ahora tan en peligro De los luchadores sociales en México Principalmente en Chiapas Bueno, en todo México Estos se enfocan principalmente a Chiapas Pero todo México está En similar situación De violación de derechos humanos Entonces el primer objetivo es ese Salvaguardar sus derechos humanos Y ya los posteriores son Bueno, ¿de qué manera los podemos salvaguardar? Por este medio enviamos nuestra voz Para que ustedes sean el medio Para difundir y dar a conocer La gravedad de los hechos Que en estos momentos suceden En nuestra comunidad Y territorio comunal En nuestra comunidad Nuevamente han iniciado actos de provocación Persecución Hostigamiento E intromisión ilegal A nuestro territorio comunal La intromisión La encabeza un sujeto llamado Fernando Ambriz Acompañado de un número importante De policías estatales Personal de la empresa Ha estado derribando Con motosierras Un gran número de árboles Por el trazo del proyecto carretero Denominado Autopista privada Toluca-Naucalpan Haciendo correr el rumor Entre la población Que van a detener A los que no les permitan trabajar En lo que se trata de incidir Es justamente En hacer que eliminemos Un poco En la medida de lo posible Nuestras ideas De occidental Pensamientos occidentales Muchas veces vamos Con Puede ser con mucha tecnología ¿No? O puede que vayamos a vacacionar O puede que vayamos con intenciones erróneas Y entonces queremos evitar En lo posible O bueno Mejor Queremos evitar Que se dé esa situación Para esto Pues intentamos formar A los brigadistas A las brigadistas En más o menos Un contexto primero Luego En la función Que tienen que desarrollar Pues Cómo redactar Las actividades Las denuncias De derechos humanos Hacer los reportes Qué puede hacer Al regresar Organizar charlas Difusión Y todo esto Y luego ya Un tercer bloque Digamos Que se daría el sábado Que son cuestiones prácticas Cómo llegar a Chiapas Cómo alojarse En la Ciudad de México Intentamos cubrir De De la mejor forma La estancia Para que sea fácil Porque tampoco queremos Que sea una carga Para los brigadistas Que sea cómoda Que se sientan bien Y que apoyen Lo más posible A los pueblos Que los necesitan Nosotros Estamos ubicados En las faldas Del Nevado de Toluca Y Nuestra comunidad Es guardián Del bosque Luchamos contra Las empresas Florícolas De Villaguerrero Ahí llegaron Las empresas A producir su flor Y nos despojaron De nuestras aguas Por esta razón Se suscitó Este conflicto En la cual Nuestros compañeros Están ahorita presos En el penal De Almoloya De Juárez Con sentencias De más de 50 años Yo creo Que cuando tú Ves algo de cerca Que no son los otros A los que vas a ayudar Te estás ayudando A ti mismo Eres tú Eres tú Como humanidad A la que te están Ocurriendo Todas esas atrocidades Cuando ves Que unos compas En algún lado Del mundo Se están tratando De organizar Y están caminando Están aprendiendo A caminar Con sus propios pasos Y llega una bota Gigante A querer aplastarlos Y marcarles El camino Por donde deben caminar Pues que queda No solo indignarse Tomar parte De la acción Sentirte Dentro de la acción Porque En la medida Que no defendamos A esa parte De nosotros Que está indefensa Es que ya nos estamos Estamos condenados A morirnos Totalmente Muchas veces Yo creo que Tendemos a ver A los zapatistas Muy románticamente También Los idealizamos Y no No pensamos Que ellos Claro que Tienen sus errores Claro que Tienen sus carencias Claro que Tienen sus Fallos Y entonces Lo que Pretendemos También es No querer Decirles Cómo tienen que Hacer las cosas Quizás Hacer críticas Constructivas Mediante Sus órganos Correspondientes Ellos tienen Su propio sistema De justicia Que yo creo Que funciona Bastante bien Y entonces Es un poco Cambiar el chip De no querer Que Hagan lo que Nosotros queremos Que no vean Mr. Bean Que no se griten Entre ellos Cosas así Cosas así Si los zapatistas Supieran Cómo vivimos En Europa Ellos tendrían Otras intenciones También Y si los europeos Tuviéramos idea De cómo viven Los zapatistas También tendríamos Otra conciencia Entonces yo creo Que me parece Interesante El conocer Cómo viven Ahí Para intentar Vivir De una forma Mejor Pues que los Invitamos Al taller De observador De derechos Humanos En Lavapiés Los días Las 8 9 Y 10 De junio El correo Es Tierra Y Territorio Madrid Arroba RiseUp Punto Net Y la página De contacto Es Tierra Y Territorio Madrid Punto Wordpress Punto Com Por el entusiasmo Que me despertó Esta justa lucha Iniciada El primero de enero Del 94 La cual no he dejado De promover Desde esa fecha Ya se mira El horizonte Combatiente Zapatista El camino Marcará A los que Vienen Arras Vamos 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 Adelante Para que Salgamos En la lucha Avante Porque Nuestra patria Grita Y necesita De todo El esfuerzo De los Zapatistas Hombres Niños Y Mujeres El esfuerzo El salto radio También es tu medio Apóyanos y participa Haciéndote socia En Saltamos Punto Net